Hola amigos, hoy voy a preparar el caldo de espagueti integral, así lo he tortillado para dos personas yo. Es tiempo de cuarentena que estamos en la casa, que yo estoy creando diferentes tipos de la cocina para que sea más caldoso, que podamos comer más líquido. Esta es mi cena que voy a preparar. Arroz así cortado rodajado, un poquito de alcachofa o más o menos de dos alcachofas, 100 gramos de guisantes. Pues para dar sabor a estas verduras, que voy a poner un trozo de jengibre bien picado, uno de ajo y tres de ajo tierno. Y luego un poquito, uno de tomate que voy a poner, a mí me gusta sabor con esto, si a vos no le gusta, que no vais a poner. Pues jengibre y ajo, torteado así bien picado. Y lo de esto, de ajo tierno, picado así, eso casi último, último lo pongo. Y tomate también casi último. Vale, este aceite está caliente, ahora voy a poner un poquito de comino para dar sabor. Vale, fuego y lento cuando está, cuando para dorar, si no lo debo quemar. Bueno, está ya dorado. Bueno, ahora pongo fría plana. Y otras verduras que más cuestan a cocinar. A cocer. Y las guisantes, después de cinco minutos, cuando están, está cogido, la catofa y tibia plana, porque cuesta un poco más. Y también la zanahoria, que cuesta un poco más. Y queda así. Ahora voy a poner agua. Ahora voy a poner agua, como somos dos personas. Dos boles de, dos soperas de agua. Ahora dejo fuego alto. Y voy a poner un poquito más. Para que esto, cuando está cociendo las verduras, se consume agua. Pues así, esto voy a dejar quince minutos, para que cuesta bien. Pongo un poquito de sal y dejo tapada, quince minutos. Bueno, voy a poner mi espagueti torceada. Y dejaré cinco minutos, más o menos, para poner mi guisante, tomate, ajo tierno. Y así, total, ocho minutos, ocho y diez minutos, estará listo. Para comer, para... Esta es mi cena preparada ya. Sí, está ya, ya es la hora de cenar. Está ya listo para cenar. Hay postulizante, tomate también, y luego ajo tierno. Y listo, les quedaron mucho sabor. Está listo mi espagueti para cenar ya. Me costó casi más o menos cuarenta minutos. Las verduras crudas, quince, veinte minutos. Y está listo, espero que te guste. Y ya está listo, espero que te guste. Entre esto, poner guisante, ajo tierno y tomate. Si a vos no le gusta tomate, no vais a poner, pasa nada, igual da sabor. Pero a mí me gusta con tomate, y queda sabor buenísimo.